muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a dame fps estamos en factorio y bueno vamos a seguir aquí con la historia esta de factorio y sus historias a ver estoy viendo aquí cobre así que vamos a coger un insertador con filtro lo vamos a poner aquí un cofre para que nos vaya a la zona de de los generadores eléctricos he solucionado ya el tema este de el plano este que teníamos aquí que tenemos un montón de ellos no sabía cómo quitarlo estuve mirando los foros y se ve que a los desarrolladores que hicieron el mod se les olvidó incluir el botón un botón o no lo han añadido o lo que sea para para quitar el tema este pero pero a ver voy a poner esto primero un momento vamos a ponerle el cobre pero lo voy a poner en un cofre de acero mejor pero como lo he hecho pues sencillo he puesto una caja lo he metido dentro y ya está y lo he roto sin más ya está aquí es una chorrada pues me tiré un rato hasta averiguarlo la verdad que es una tontería pero bueno bueno pues vamos a seguir estaría bien estaría bien empezar ya a plantearnos aumentar aquí la cantidad de cobre y hierro y empezar a hacer acero para bueno hacer un poco un poco más tarde pero el hierro y el cobre sí para ya hacer una cosa seria y aquí con la investigación así que vamos a prepararnos voy a hacer aquí voy a hacer aquí una fábrica y vamos a hacer hornos por cierto para hornos que necesito yo para hornos piedra sin más vale pues mira vamos a hacer aquí una fábrica de hornos voy a poner un cofre de hierro vamos a poner aquí y un par de insertadores tengo que hacer fábrica de insertadores y esas cosas también a ver fábrica vale de cintas tenemos nos faltaría la de insertadores aquí ya no hay nada hay que la lío esto vamos a repartirlo en esta y en esta ponemos aquí un insertador y otro para acá y le metemos aquí un poco de corriente y voy a limitar esto no me acuerdo no me acuerdo cuántos son los stacks de los hornos pero bueno no me acuerdo bueno no pasa nada esto no sé qué hace aquí vale pues a ver de energía tenemos que estar a tope ahora mismo entonces debemos de buscar ya una zona donde hacer la investigación poner ya nuestra base de investigación vamos a coger aquí cinta transportadora creo que lo voy a hacer por aquí y voy a ir hacia la izquierda creo porque hacia la derecha nos encontraremos con los con esto de carbón así que yo creo que lo voy a hacer por aquí a ver mira voy a probar bueno no no lo voy a probar porque necesito la madera ahora mismo eso los probaremos más adelante iba a decir que iba a probar los robots estos de que eliminan la madera o sea los árboles pero como todavía necesitamos madera pues mejor la taló vale igual debería bueno ahora no me hace falta pero igual más adelante tengo que tapar esto con los escombros de hecho me parece que no lo tengo no hay que investigarlo vale voy a poner carbón en los hornos de acero que no tengo nada son cuatro vamos a ponerle cincuenta a cada uno acabaría así antes a ver damelo vale perfecto venga ya que estoy pues voy a coger un poquito más de acero pues tengo que hacer algún cofre vale a ver entonces como vamos a hacer esto necesitamos necesitamos hierro y cobre para hacer esto como lo podemos hacer a ver hay que pensar como vamos a hacer a ver aquí tenemos cobre y aquí hierro pero tampoco tenemos mucho más habrá que ir a mirar a ver donde tenemos más cobre y más hierro carbón tenemos un montón pero aquí cerquita no tenemos más hierro ni más cobre tenemos solo esto de aquí pero bueno así que bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí como está ampliaremos esta zona así hacia aquí por ejemplo y hacia aquí y esta lo mismo hacia adelante y hacia la derecha por ejemplo meteremos aquí más taladros y en la zona de hierro también para aumentar la producción por tanto pues más o menos tendría que ir por aquí empezaremos con un pequeño bus vamos a hacer un bus de vamos a hacer un bus de dos carriles vamos a hacer un bus este va a ser un minibus vale va a ser un minibus de dos carriles tenemos que hacer fábricas también a ver voy a coger hierro no tenemos un cofre si aquí hay un cofre de hierro vale a ver hay que hacer fábricas voy a hacer fábricas bueno voy a hacer de estas de momento pero para esta para esta voy a necesitar de las azules bueno vamos a hacer un par de azules necesitaremos necesitaremos circuito rojo digo circuito rojo circuito verde vamos a ir tirando vamos a ir tirando para aquí placa y cable de cobre el cobre lo tenemos aquí vamos a ir tirando para aquí vamos a ir tirando por aquí esto y vamos a ir a preparar aquí nuestra zona voy a dejar sitio para ampliarlo para ampliarlo que no empiece a construir aquí y luego no me entren las cosas. Bueno, más o menos irá por aquí. Entonces... vamos a coger este. Bueno, es que tardo mucho si no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer más fábricas. Necesitamos fábricas. Vamos a hacerlas todas las que pueda. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo organizamos esto. Necesitamos... Necesitamos... Vamos a ponernos... Por aquí, por ejemplo. Aquí nos vendrán los engranajes. Engranajes. Y los engranajes nos da para dos. Engranaje nos da para dos fábricas de esto. O sea, que si ponemos otra aquí, tenemos para cuatro. Y yo, siempre que empiezo este juego, voy más perdido que la leche. No sé cómo organizar las cosas. Y luego pasa lo que pasa. A ver, ¿qué tenemos aquí para desarrollar? Torretas. Voy a desarrollar las torretas porque hay que poner alguna alrededor, los biters y esas cosas que no nos pillen ahí desprevenidos. Y esto... No, esto no. Esto no es. Es esto. Esto sí. Vale. Entonces, tenemos para cuatro. A ver cómo organizo yo esto. Tenemos que meter el cobre. Voy a meterlo por aquí. A ver, tenemos torretas ya. Vamos a meterle velocidad de disparo de balas. Tengo insertadores. Tengo insertadores. No tengo insertadores. Necesito hierro. Vamos a ir trayendo para aquí el cobre. Ya que estamos aquí. Lo voy a traer por aquí. Y luego ya si eso ya lo modificaremos. El cobre. Vamos a ver. ¿Qué más necesito aquí? Circuito electrónico. Que necesitaré cobre que no tengo. A ver. Vamos a coger aquí. El cobre. Vamos a hacer otro divisor. Esto lo podemos poner aquí así. Y esto. No, no quería hacer esto. Es que quiero hacerlo de otra forma. Así lo quiero hacer. Así lo quiero hacer. A ver. Insertadores. Vale. Necesito más insertadores. Por aquí vendría el hierro. El hierro sería este de aquí. A ver. El hierro sería este. A ver si me hacen las cintas subterráneas. Vale. Esta. Y por aquí el hierro me vendría. Pero el hierro solo me tendría que venir hasta aquí. ¿No? Porque esto no necesita hierro. Con lo cual. Este lo podríamos utilizar. Para sacar la investigación. La ciencia roja. Y por aquí. Pues vamos a hacer lo mismo. Ponemos esto por aquí. Un divisor. Y creo que voy a hacer lo mismo. O no. Lo dejaré así de momento. Cogemos el divisor. Ahí. Esto. Lo vamos a cortar. Podríamos coger. Podríamos coger. Y hacer más. Más de estas. Hacemos cuatro. Entonces ya podemos poner. Ocho fábricas de estas. Entonces. Espérate. Que lo cambiamos. Vamos a ver. Cuando digo yo que cuando empiezo a jugar. Voy perdido. Es por algo. Y más después de la de meses. Que llevo sin jugar a esto. A ver. Yo sé que algo. No. Lo estoy haciendo. Como debería. Yo lo sé. Sé que estoy haciendo algo. Que no debería estar haciendo. Porque. Yo necesito sacar. Esto para afuera. Claro. Y. Claro. Entonces. Vamos a ver. Como lo puedo hacer. Como lo hago. Como lo hago. Lo puedo poner. Bueno. Podría meterlo por aquí. En vez de que meter por aquí el hierro. Es que me va mejor. Me va mejor que salga el. La ciencia roja me salga por el medio. Entonces. Voy a hacer. Voy a hacer otra cosa. Vamos a coger. Y vamos a poner. Y vamos a poner. El hierro. Que nos entra aquí mismo. A ver. Vamos a meter esto más para adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Entonces. Divisor. Divisor. Que nos vendría por aquí. Creo. Si no me he equivocado. A ver. Vendría por aquí. Y. Vendría por aquí. No me digas. No me digas. No me digas. Vale. Pues hacemos una cosa. Lo cambiamos de lado. Lo que pasa que. Esto. Lo tengo que hacer al revés. Necesito. Que esto venga así. Vale. Vale. El cobre. Tiene que entrar por aquí. Ahí. Vale. Perfecto. Está. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. A ver. Tengo que meter el hierro por aquí. Por algún lado. Vamos a meterlo por aquí. Y ya sé que ahora mismo. Pues esto no está bien. Lo haremos. Lo haremos. No pasa nada. Esto ahora mismo. Es en plan cutres. Oye. En plan cutres al chichero. Pero. No pasa nada. Al revés. A ver. Es este carril. Aquí. Ya haremos bien. Lo que quiero es quitarme. Empezar ya a hacer la ciencia de verdad. Venga. Perfecto. Tenemos aquí ya el hierro. Que nos debería de llegar aquí. Nos faltaría este de aquí. Y este de aquí. Vamos a hacer otra subterránea. O divisor tenemos. Y a ver si este nos coincide. Que yo creo que nos va a pasar lo mismo. Que nos va a pasar lo mismo. Exactamente. Entonces. Vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a pasar. El cobre. Al otro carril. Entonces. Solo tenemos que hacer esto. Y ya estaría. Aquí también. Bueno. Aquí estamos. Vamos a ver si no me gusta mucho hacerlo. Porque. Si falta material. En uno de los carriles. Luego ya no va bien. Y no sé. A veces falla. Sí. Ponerlo así. Pero bueno. De momento lo vamos a dejar así. Que ya está bien. Y aquí. Pues. Lo mismo que. En el otro lado. Ponemos aquí. Esto. Y esto así. Y esto así. Perfecto. Y ya lo tendríamos. Entonces por aquí. Nos podría salir. Igualmente nos falta. Nos falta un carril. Claro tío. Es que estoy yo estoy. Cuando yo no estoy. No estoy. Nos falta. Nos falta aquí un carril. Para poder sacar el material. Que tendría que ser este. Por uno nos entra el hierro. Pero por otro nos tiene que salir el. Esto. Por tanto. Esto. Tenemos que hacerlo así. Y esto. Hay que moverlo para atrás. Esto tendría que quedar. Por aquí. Ahí estamos. Vale. Entonces esto. Hay que moverlo uno para atrás. Vale. Ahí estamos. Este vendría para acá. Este vendría. Esto tengo que moverlo también. Cógelo. Este vendría para acá. Ahí estamos. Y este. Tiene que venir. Para acá. Ahí está. Ahora sí. Y este por aquí. Vale. Perfecto. Ahora sí. Uno. Cuatro. Vaya. Y en teoría. Podemos meter. Ocho. Fábricas. De estas. Si todo va bien. Pero bueno. Si no. Pues lo modificaremos. Vale. Hay que hacer. Insertadores largos. Para. Aquí. Para esto. Lo que pasa es que aquí. Voy a poner. Este es. Vale. Este es salida. 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 Y salida. Vale. Y aquí ya es. Entrada. 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 Salida. 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 Y me he quedado sin. Vamos a coger más hierro. Que no tenemos hierro. Hay que ampliar. Los hornos. Ya mismo. Vale. Vamos a hacer más de estos. Más postes. A ver. Hemos quedado. A ver. Entonces aquí necesitamos también. Entrada de hierro. Entrada de cobre. Entrada de cobre. Aquí incluso. Podríamos hacer. Podríamos hacer. Poner aquí. Un divisor. Y filtrar. Solo. El cobre. Izquierda. Sí. Ya está. Ahí está. Filtramos el cobre. Porque aquí el hierro. No nos hace falta para nada. Solo necesitamos el cobre. Bueno. Navidad. Speed. Voy a tirar. Motor. Yo creo que voy a tirar. Bueno. Esto no. Opa pa. Bueno. Oro es de piedra va. Ya mismo tenemos que hacer la ciencia verde. Y todavía no hemos empezado con la. Con la roja. Vamos a hacer otro divisor. Vaya. Para lo mismo. Porque aquí como ya no necesitamos hierro. Solo necesitamos el cobre. Pues es tontería que nos envíen aquí el hierro. Esto por aquí. Dos. Tres. Esto lo vemos por aquí. Ahí. A ver. El. Este. Y. Eh. Cobre. Izquierda. Derecha. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. Y aquí ya. Al revés. Por aquí. Solo tendría que pasar. El cobre. Exacto. Vale. Entonces. Ahora necesitamos. Joder. Qué rapidez. Ah. Mira. Tenemos aquí. Lo del mod de factorísimo. Pues mira. Vamos a meterlo. Vamos a investigarlo ya. Eh. Necesitamos insertadores largos. Porque. A ver. Estos son de salida. Vale. Y estos son los de entrada. Aquí no. Estos. Estos son los que tengo que cambiar. Tengo que cambiar estos. Por estos. Ah. No. Al revés. Salida. 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 Y esto. Salida por aquí. Y esto aquí. Vale. Vamos a poner luz por todos lados. Vamos. Vale. Por aquí. Vale. Y aquí ya. Pues conectamos. Vale. Perfecto. ¿Esto funciona ya o no funciona? Este tiene que llegar hasta abajo. Y nos faltan los insertadores. Sabía que me faltaba algo. Me faltan estos insertadores. Y los rojos para aquí. Para este lado. Si sabía yo que me faltaba algo. Vale. Este. Este. Este y este. 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 Y creo que ya está. Y. Esto para acá. Vale. ¿Cómo vamos con los hornos? A ver. Y vamos a hacer fábrica de hornos. Que la tenemos aquí hecha ya. Vamos a coger hornos. A ver el stack. ¿De cuánto es? De 50 hornos. Vale. Yo creo que con un stack. Tenemos suficiente. Y deberíamos de hacer más taladros. Claro. Porque si no nos vamos a quedar cortísimos. A ver. Vamos a poner este aquí. Vale. Luz. Un poquito de luz. Y aquí que pasa. Nos falta carbón. Nos falta carbón. Tenemos que traer carbón. Bueno. A ver. No pasa nada. Vamos a rehacer esto. Como es pequeño. Lo vamos a rehacer. Y vamos a hacerlo bien. Vamos a poner los hornos como tiene que ser. Entonces. Lo primero es eliminarlo. Es los minibots. Estos también deshacen. Construcción y termite. Vale. Vamos a ver. Si yo cojo un plano rojo. De desmantelamiento. Los robots me lo desmantelan todo. O solo. No. Veo que solo es de construcción. Vale. Pues entonces los robots son de construcción nada más. Lo que voy a hacer va a ser quitarme ya este. Porque esto es una mierda tío. Voy a ponerme el de acero. Si no voy a tardar una eternidad. Entonces. Lo que voy a hacer va a ser. Voy a cortar aquí esto. Y vamos ya a hacer esto como tiene que ser. No sé si tengo. Ahora miraré a ver si tengo aquí. Alguna plantilla. De otras partidas. Que podamos aprovechar. Con hornos de estos. Ahora lo miraré a ver. Aquí como estamos. Aquí tenemos bastante hierro. Vamos a volver a preparar bien la zona de hornos. Ahí estamos. Este por aquí. Ahí. Pues no hay que hacer aquí follón ni nada. La leche. Bueno. A ver. Vamos a echar un vistazo a los libros. A ver que tenemos por aquí. Esto es lo que teníamos en la otra partida. Hornos. Vamos a mirar a ver. No, pero estos son los hornos, los gansos, los bestias. No, esto no me vale. Es que me parece que no tengo. Cohete. El balanceador. Que ese también lo usaremos. El balancer. Libro de planos. A ver este. Este es más básico. No, esto es de defensa. Bueno, pues no tengo. Pues tenemos que hacerlo a mano. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a hacer los hornos. Como la entrada de hierro la tenemos aquí. La tenemos aquí. Pues mira, vamos a hacer los hornos. A ver. Tenemos que pensar también que tenemos que hacer los de cobre. Los de cobre. Pues lo voy a hacer. Y tenemos lo primero es el cobre. Bueno, lo puedo hacer aquí. Los puedo hacer a partir de aquí. Los hornos. Aquí pondremos cinta subterránea o algo y ya está. Y el horno. Pues lo podemos poner aquí. Vamos a poner una cosa así. O algo así, ¿no? ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, no sé. Catorce. Y vamos a ver. En el medio vendrá. En el medio vendrá. el carbón, digo el hierro y el carbón por ejemplo, a ver pero el carbón lo tenemos aquí, bueno no pero también lo tenemos aquí abajo creo que lo voy a dejar así de momento porque además aquí hay poquito y como veis aquí no hay mucho, entonces tenemos este aquí, ese pedazo parche y ahora entonces tenemos que poner en el otro lado pues este de aquí, ahí estamos y lo que tenemos que hacer ahora es coger y hacer un montón de insertadores pero pero claro los insertadores estaría bien hacerlos con una fábrica, la verdad porque si no va a ser un percal de la leche, entonces voy a mirar a ver aquí que necesito y voy a poner aquí una pequeña fábrica de insertadores vamos a ponerla por aquí por ejemplo, a ver que necesitan los insertadores circuito electrónico, a ver circuito electrónico cable de cobre, el cable de cobre básico circuito electrónico, circuito electrónico vamos a hacer dos insertadores, cable de cobre, estos como son lentos vamos a poner tres podremos aquí esto así, de momento vamos a poner un divisor madre mía, este juego todos son maneras de romperte la cabeza vale, y esto vendrá por aquí, y por aquí vale, vamos a darle a corriente que vaya haciendo ahí estamos, y nos faltaría el hierro, el hierro nos puede venir creo que se nos puede venir por aquí puede venirnos por aquí por aquí no por aquí no, vamos a ver, podemos ponerlo vamos a hacer otro de estos el hierro vamos a coger más cinta cinta, por favor ahí estamos vale, a ver, vamos a coger voy a hacer un par de visores más mientras tanto y yo creo que voy a traerme el hierro por aquí y por aquí ya está, ¿no? el hierro ya está sí entonces el hierro vendría tal que aquí esto vendría por aquí por aquí podríamos traer uno sería este joder, de verdad, tengo una puntería que es que soy la leche pues nada, oye, se va a quedar con dos con dos va a tener que tener suficiente vale, o sea, aquí y el otro a ver, tendría este por aquí y por aquí y lo mismo este de aquí pasa que aquí no sé si hacer como lo puedo hacer esto bueno, yo creo que lo voy a hacer así este vendría tal que así como siempre como siempre este así ahí está y este así y ya está y ponemos aquí el divisor el otro que nos falta aquí y este aquí ya tendríamos el hierro nos falta darle corriente a esto ahí está vamos a meterle a mano un poco de hierro porque ahora como no tenemos hierro pues es lo que hay y nos quedaría pues engranaje y circuito electrónico engranaje y circuito electrónico podemos hacer o podemos también coger y este porque no tira voy a hacer de momento vamos a meterlo en un cofre vamos a meterlo en un cofre los circuitos electrónicos y ya lo haremos bien porque no me gusta como lo estoy haciendo así que de momento lo vamos a dejar así que vayan haciendo aquí circuitos electrónicos y ya pues el resto pues lo hacemos a mano tenemos aquí una fábrica de engranajes que dejé aquí podemos coger un montón de engranajes nosotros y a ver voy a coger un cofre más para meter aquí el hierro este y entonces puedo coger yo y hacer no tan a mano vamos a coger más circuito electrónico que tiene que haber por aquí ahí está y así es un poco más rápido y ya está vamos a seguir aquí a ver si podemos poner esto que me faltarán bueno me faltarán seguro tenemos que hacer también rojos a ver hemos dicho que por aquí vamos a traer el hierro y por el otro lado íbamos a llevar el carbón carbón el carbón por aquí o podríamos meter el hierro por aquí digo el carbón en el mismo carril o podemos sacar el hierro el hierro hecho por aquí y meter el carbón el hierro por este sí lo voy a hacer así voy a meter el hierro por aquí y lo voy a sacar por aquí ahí estamos pues para hacerlo así en pares lo dejamos así y por aquí lo mismo meteremos el hierro por el lateral y lo sacaremos por el otro lado ya está y digo yo si tengo los robots ¿para qué mierda lo hago así? yo que soy tonto pónmelo claro si yo sería tener bueno una vez tengamos este ahora no tenía seleccionado una vez tengamos este horno ya preparado ya hecha la plantilla esto es copiarlo en una en un blueprint de estos en una hoja en un plano y copiarlo para hacer el de cobre entonces ya el robot ya me lo haría o sea que por eso tampoco tampoco pasa nada si lo hago así ahora porque claro no lo tengo diseñado estoy haciéndolo de cero y por aquí vendría el hierro por aquí vendría el hierro y nos faltaría hacer los los rojos que no tengo ya circuito electrónico pero bueno no pasa nada esto lo podemos meter por aquí aquí hay que meter un divisor ahí está porque el hierro me tiene que venir de aquí de aquí me tiene que venir el hierro vale y el carbón de aquí abajo por tanto por ejemplo podemos coger este a ver tengo alguno de subterráneo no no pasa nada vale entonces el carbón podría ser este mismo y lo podemos traer ya por aquí y llevarlo ya a su sitio porque lo vamos a coger de aquí directamente a ver dónde está aquí vale por aquí más o menos por aquí más o menos sí por aquí perfecto y aquí tendremos que poner taladros que tenemos que fabricar no pasa nada ya lo haremos más o menos lo dejamos preparado voy a por más circuitos electrónicos y hacemos insertadores rojos y ya mismo nos vamos a ir llevamos ya 43 minutos de vídeo yo creo que por hoy ya está bastante bien y bueno tenemos parada la investigación porque no nos llega hierro porque le tenemos quitado los los hornos pero bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada vamos a hacer los insertadores rojos y los vamos a poner en los hornos y yo creo que ya estaría sería poner estos de aquí bueno puedo poner voy a hacerlo así vamos a hacerlo así ahí está y ahora pues que el mismo me lo ponga ahí estamos perfecto me falta alguno vale tendremos que hacer vale creo que ya está y entonces este hemos dicho aquí el goleado yo a ver ah claro es que estos van al revés a ver hemos dicho que el de salida el de salida era este entonces este estaba mal estos van al revés estos estos rojos de aquí van al revés este van al revés al revés al revés y al revés y estos estos entonces estos también porque este es el carbón el carbón va por aquí va para adentro como veis estoy super oxidado pero bueno espero ir poco a poco cogiendo el ritmo porque la verdad que madre mía es un desastre si dado es poco vale nos nos quedaría lo que pasa que vamos a tener el problema de que estos postes no nos van a llegar para esto entonces tenemos que investigar los postes de acero estos de aquí pero estos tenemos aquí que necesitamos el pack de ciencias verde no me he caído yo en eso maldita sea bueno no pasa nada lo podemos arreglar no hay problema bueno pues vamos a ir dejándolo ya por aquí y ya en el siguiente vídeo pues terminamos todo el rollo este arreglamos lo de los postes porque tenemos que arreglarlo no sé no sé cómo lo voy a hacer igual quito un horno de cada vez o algo así puedo hacer una cosa así o yo que sé ahora lo ver ya me lo pensaré yo ahora fuera de cámara a ver cómo lo hago no hay problema así que nada espero que os haya gustado este vídeo sé que estoy un poco oxidado y esas cosas pero bueno darme un poquito de tiempo que me haga un poco otra vez al juego que tengo un montón de jugar lo he dicho mil veces pero no pasa nada así que nada lo dicho lo voy dejando por aquí espero que os haya gustado si es así dejad vuestro like suscribiros si no lo estáis y compartid los vídeos nos vemos en el siguiente hasta luego